Un video más de tu canal Vidal Motoblog En esta ocasión Te voy a hablar un poquito Acerca de que puedes regalarle a un motero Y en este momento Me encuentro en la carretera León-Chinandega Chinandega está a 25 kilómetros de este punto Vamos a seguir avanzando Así que te voy a contar un poquito Acerca de que le puedes regalar A un motero en esta navidad Así que Nos vamos Bueno, estamos en diciembre Época en que se reúne La familia, los amigos Las parejas Y Se obsequian Regalos Así que si tu amigo Si tu pareja Si tu familiar Es un motero Te voy a dar algunos tips De que regalarle en esta navidad Y quedar, como decimos en Nicaragua Planchado Planchado significa que Vas a quedar muy bien Con esa persona Vamos a empezar desde lo más básico Hasta lo más pro Lo básico para cualquier motero Es un buen casco Si tienes la disponibilidad de recursos Y quieres hacerle un buen regalo a un motero Puedes hacerlo con un casco Importante en los cascos conocer la talla La talla generalmente viene en la parte trasera inferior Si no, en la parte interna del casco Viene una etiqueta donde te dice la talla Vos fíjate que talla de casco usa la persona A la que se lo vas a obsequiar Y que tipo de moto utiliza Si es deportiva Si es de Todo terreno Si es una Más de ciudad Más de carretera Y en base a eso Vos escoges el tipo de casco Para que hagas juego con la moto Generalmente Uno compra el casco del mismo color que la moto Pero no es una regla Ahora Si no quieres arriesgarte Pues Le preguntaba a la persona Y le decís Quiero obsequiarte un casco Estas son las opciones O sea Previamente escoges Algunos diseños En base A tu capacidad económica Y le das esas opciones Cual quieres que te regale Y quedas súper Planchado El segundo Básico para un motociclista Una chaqueta Una chaqueta que te va a proteger del sol Que te va a proteger del frío Durante la noche Súper básico Hay diferentes tipos de chaqueta Dependiendo también Del tipo de motociclista que sea Y del tipo de moto que conduzca Hay Desde las más baratas Hasta las más caras Hay de tela Hay de cuero Hay impermeables Hay multipropósito Etcétera Pero con una Sudadera Normal Vámonos a lo básico Con una sudadera normal Te aseguro que vas a quedar Planchado Porque todo motero La va a utilizar En algún momento Lo tercero Básico Para un motero Unos guantes Igual que te protejan del sol Que tengan cierto nivel De protección A la abrasión Si son de cuero Mucho mejor Estos que ando No son de cuero Lo preferible Es que te busques Unos guantes de cuero Especiales para motociclistas Claro Eso va a variar En dependencia Del presupuesto Que tengas Para este regalo También hay unos Que no precisamente Son de cuero Son de tela sintética Pero que tienen protección En esta parte De los nudillos Y de la empuñadura Cuarto Están viendo en pantalla Un soporte Para celular Si bien es cierto No lo vas a utilizar Todo el tiempo Mucho menos Bajo este Inclemente sol Pero si Es una buena opción Y si quieres Lucirte Pues búscate Uno que tenga Cargador Incluido Eso lo notas Pues porque tiene Este cablecito Por aquí Luego te muestro Bueno Por aquí te voy a poner Una fotito Para que lo veas Ahí con cargador Y sin cargador Pero mil veces Mejor El que tiene Cargador Así se conecta A la moto Y la persona Puede cargarlo Mientras va conduciendo Muchas veces Se nos descarga El teléfono Cuando andamos Principalmente Cuando andamos En paseos Ahora me preguntarás ¿Y por qué andas El teléfono Si decís que El sol es muy fuerte? Bueno No vas a andar El teléfono Así todo el día Ahorita lo ando Porque es de mañana Y porque estoy Grabando Pero normalmente En el día A mediodía Por la tarde No, lo ando ahí Lo ando probablemente De noche Pero bueno Creo que llevamos Cuatro, ¿verdad? Cuatro regalos Quinto Antes que se me olvide Una mochila Como la que ando Ahorita Y eso te lo voy a enseñar En esto Te voy a poner Una fotito por aquí Porque esto es algo Muy importante Cualquier tipo de mochila A un motociclista Le va a resolver El día ¿Por qué? Como has visto En otros videos Míos Y si no los has visto Por aquí te dejo La etiqueta Acerca de las ventajas Y las desventajas De conducir Una motocicleta Una de las desventajas Es la falta De capacidad de carga Que tienen las mismas Entonces muchas veces Cuando llevamos Artículos O productos Tenemos que hacerlo En una mochila En nuestras espaldas Entonces muy importante Para un motociclista Una mochila Más aún Cuando vas a hacer Esos viajes Esas excursiones Esas rodadas Con los amigos Importante también Que sea una mochila Que sea del agrado El motociclista Hay mochilas Como la que Te mostré en la foto Que son especiales Para motociclistas Porque tienen carcasa dura Te protegen del agua Y por lo menos A mí que me gusta Pues La moto De color negro Y procuro Que los accesorios Sean del mismo color En este caso La mochila Es de ese color Tiene unas cintitas Reflectivas Muy importante Que los accesorios De vestimenta Para motociclistas Tengan Cintas reflectivas Si no te gustan Muy llamativas Bueno Si a él No le gustan Muy llamativas Por lo menos Que tengan Cintitas pequeñas Como la que tiene Esta mochila Número 6 Una piernera Que también Te voy a dejar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí creo que está En el caso De esta piernera Hace juego Con la mochila Que yo uso Así que Muy bonito Muy bonito El look También va a depender Del tipo de motociclista Que sea El tipo de moto Que conduzca Pero si es mi caso Pues no te vas A confundir Mucho Mis accesorios Son de color negro Así que mi piernera Es de color negro Igual Tiene cintitas reflectivas Muy importante El espacio Se puede aumentar Esto es lo más fácil Que vas a encontrar En el mercado Después de la chaqueta Creo que es De lo más fácil Que vas a poder encontrar En el mercado Porque hay de todo tipo No están diseñadas Exclusivamente Para motociclistas Pero si La mayoría De los motociclistas Que hace rodada La usa Hay diferentes estilos Hay diferentes colores Etcétera Y bueno Todos estos artículos Que ya te mencioné Son unos artículos Básicos Para un motociclista Vamos a enumerártelos Por si acaso Te perdiste Alguno Empezamos con el casco Después con la chaqueta O sudadera Después teníamos Los guantes Después El portacelular Importante que sea Con cargador Después la mochila Por último Una piernera Así que con eso Ya cubrimos Lo básico Ahora te voy a mencionar Un par de cositas Ya un poco más pro Para un motociclista Un poco más pro Que no solo Tome su moto Para trabajar O Para hacer mandaditas Dentro de la ciudad Sino que ya Como que la agarre Más en serio Y se pegue Esa rodada De 500 kilómetros Y bueno Después de eso De esa listita básica Pasamos a las cosas Un poco más pro Donde ya necesitas Un poquito más De conocimiento Para no encabarla Con ese regalo Por ejemplo Algo que se consume Bastante En la moto Son las llantas Así que regalarle El video Sobre la llanta Que hicimos hace poquito Otro accesorio importante Para el que le gusta Hacer rutas largas Es un maletero Es un maletero O top case Como se le conoce En algunos lugares O también Esta es la opción De Los Maleteros Laterales Como el que yo Utilizo Aquí voy a dejar La fotito Que traen su soporte Esos soportes Sirven además Para Maletas Que no son rígidas Las que suelo usar Yo Son rígidas Porque me muevo Principalmente Por carretera Pero si Tu motero Se mueve Por trocha Pues Preferiblemente Que utilice Maletas Flexibles O de tela Y por último Bueno Como penúltimo Te voy a dejar Ese regalo Perfecto Para el motero Que le gusta Grabar sus rutas Como es una camarita Como la que yo uso Preferiblemente Que sea GoPro Porque son Las mejores Camaritas Que hay Bueno Hay otras marcas Pues Pero Las GoPro Son de las mejores Y por último Si tenés el presupuesto Pues le regalás La moto De sus sueños Ya si tenés Para regalarle Una moto Pues Creo que Los demás Regalos Que te mencioné Al principio Ya son secundarios Ya deja Que él los compre Vos le regalás Esa moto Solo preguntarle ¿Cuál es la moto Que te gustaría Tener Conducir? Él te va a decir Más o menos Y si está dentro De tu presupuesto Pues la regalás Y estos regalos Aplican No solo para navidad Aplican para cumpleaños Para año nuevo Para bodas Etcétera Así que Este video Te va a servir Todo el año Espero En realidad Que te haya servido Y que te dé Al menos Un norte Gracias por haber visto El video Hasta aquí Lo vamos a dejar Ya sabes Sobre todo Bueno Compartilo Si crees Que alguien Le puede servir Y sobre todo Cuídate Para que nos veamos En la ruta Mira que precioso El San Cristóbal Chao No solo para navidad 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 Gracias.